Están de fiesta. Del 13 al 18 de marzo, el Liceo Unesco en San Isidro de El General tendrá una serie de actividades conmemorativas a su 70 aniversario. Precisamente inicia en este lunes 13 de marzo, donde a cada generación se le asignará un espacio para que construya un rancho en armonía con el medio ambiente. Quienes pueden elegir según sus posibilidades para construir, armar e instalar dicha estructura según la creatividad e ingenio de la generación. La finalidad es que cuenten con un sitio de encuentro durante la semana. El sábado 18 de marzo pueden armarlo a partir de las 8 de la mañana. El martes 14 de marzo se va a realizar la gran fiesta de aniversario a partir de las 9 de la mañana con un acto que se estará realizando en el gimnasio. Por cumplir sus 70 años. Eso significa que muchos sentimientos encontrados porque esta es una gran familia. Muchos jóvenes han pasado, muchos profesionales hoy por hoy están en diferentes lugares en Costa Rica y a nivel internacional. Y desde allá nos mandan los saludos y están en constante comunicación a través de Facebook Live del Liceo Unesco. Nosotros, muy entusiastas y muy motivados, queremos hacer una gran inauguración el próximo 14 de marzo. Es el día en que cumple los 70 años. El miércoles 15 de marzo será la celebración de Acción de Gracias, festival de la canción cristiano ecológico. A las 9 de la mañana será la Santa Eucaristía que será presida por el obispo Monseñor Juan Miguel Castro. A las 2 de la tarde será el festival de la canción y esta actividad es abierta a toda la comunidad. Nosotros creemos que hay que ponerlo todo en manos de Dios y por eso queremos organizar una Santa Eucaristía el día siguiente. Es el día miércoles. A las 9 de la mañana también vamos a tener una Eucaristía con Monseñor y con sacerdotes egresados de nuestra institución. En Acción de Gracias por esos 70 años. El 16 de marzo habrá actividades culturales y deportivas a partir de las 8 de la mañana, una exposición de obras artísticas durante todo el día. Y a la 1 de la tarde el Departamento de Educación Física coordina competencias con egresados y estudiantes. El viernes 17 de marzo a las 10 de la mañana los departamentos de Matemática, Educación para el Hogar, Artes Plásticas y de Idiomas organizan exposiciones artesanales, chinamos y ventas de comidas tradicionales. Y a la 1 de la tarde serán presentaciones musicales con tarima apoyando a emprendedores generaleños. Tendrán reconocimiento a caficultores quienes han obtenido el reconocimiento importante en la zona sur por la calidad y la excelencia en su producción. Y el gran día de cierre que será el sábado 18 de marzo habrá muchas actividades para toda la población. A las 9 de la mañana será la participación de atletas en el gimnasio El Coliseo, Zumba y una dinámica de una charla realizada por una nutricionista calificada. A las 3 de la tarde será el Gran Bingo organizado por la Junta Administrativa. Y tenemos un gran cierre para toda la comunidad y a todas las generaciones porque pensamos que era justo de que ellos vengan, se tomen sus fotos, caminen por los corredores del colegio y hemos habilitado la plaza de deportes y el gimnasio número 2 para el gran cierre que es el sábado. Vamos a iniciar a las 9 de la mañana con actividades deportivas. A las 3 de la tarde tenemos un gran bingo porque también hay que recaudar fondos para sufragar gastos de la institución. Y a las 6 de la tarde iniciamos con un concierto. Muchos grupos de aquí de Pérez Saludón van a venir. Y a las 6 de la tarde se cierra con un gran baile generacional, concierto y gran carnaval con bandas reconocidas, entre ellas la de Liceo Unesco como anfitriona. ¡Gracias!